Sueño, dentro de un sueño Una noche soñé que brillaba como el sol Diamante en mi cuello, una de luz me ilumino Infinito flash, ya creo que estaba en un rollin' low Que alguien me piñe que todo es nuevo, baby Incluso a su diamante, dime dónde solen Consiguito se pipí en mi money, yo se expongo Yo creo que se engorde en mi bolsillo, en mi wall Yo creo que estoy duitry, yo creo que estoy smiling Yo quiero estar flexin' No hay mamon ni dancin' No sale bien Rollin' low, rollin' y agar a la cima Rollin' low, mami salimos a la esquina What the fuck, los diamantes me iluminan Rollin' low, rollin' low Rollin' low, rollin' y agar a la cima Rollin' low, mami salimos a la esquina What the fuck, los diamantes me iluminan Rollin' low, rollin' low Rollin' low, rollin' y agar a la cima Rollin' low, rollin' low, rollin' low Rollin' low, rollin' low Mami salimos a la esquina What the fuck, los diamantes me iluminan Rollin' low, rollin' low Rollin' low, rollin' y agar a la cima Rollin' low, mami salimos a la esquina What the fuck, los diamantes me iluminan Rollin' low, rollin' low Baby nazi bro, nadie me regaló este flow Le gané todo en el primer row Me escuchan y quedaron like a wow, like a wow Baby come my flow, si yo nací para ser el mejor Del barrio saque la inspiración Mamá ya hice mi primer millón, tengo la bendición Gracias por ver el video